No quiero ser igual, mi alma sedienta está, desea sentir tu lluvia caer, abrázame, transforma... Ya que los estribas y los fariseos te lleven a un encuentro espiritual, ya lo bendice el Señor. Bien, le va a tener nada lo que sabe lo que es un fariseo. Sí, vos olvidéis y no vemos que es un fariseo. ¿Alguien pasa? Ah, dígame. Los fariseos cuya característica era la falsedad, porque ellos aplicaban la de él, que ellos no decían cosas, que ellos no decían. Exacto, ese es un fariseo. Bueno, tu última persona. ¿Alguien está bajando? ¿Alguien está bajando? Hay un frente a los fariseos que se la acerchaba a José Nicóo. ¿Alguien está bajando? 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 Es el espíritu que mató a Él, crucificó a Jesús, salvadió a Esteban, y trató de destruir a Apóstol Pablo. le gusta denegistar la rivalidad, la oposición le gusta enfrentar a los líderes crea disfondia y está lleno de odio y de reuclado, diga gloria al Señor entonces en el libro del Juan capítulo 8 versículo 24 nuestro Señor Jesucristo dirigía a los fariseos le dijo vosotros sois hijos de vuestro Padre el Diablo y nos desea de vuestro Padre que él es hacer él ha sido misera desde el principio y no ha reconocido la verdad, porque no hay verdad de él, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso tu Padre te mentira mi alma bendice al Señor entonces cuando hablamos de fariseos los fariseos creían en espíritus los fariseos creían en resurrección los fariseos creían en ángeles, pero los sabuseos eran todo lo contrario los sabuseos creían los sabuseos creían que el alma suya estaba aquí sobre la tierra y que en un futuro gloria a Dios cuando usted sobre la tierra usted recibía la paga que usted hacía y cuando usted la bendecido era que Dios bendecía su alma por algún bien que usted haya hecho pero que después de que usted lo dio ya no hay resurrección decían los sabuseos díganme gloria a Dios Jesús lo llamó a ellos hipócritas ¿qué es un hipócrita? ¿sá alguien que te va a la paz por dentro? eso es una hipocresía ellos acercaban a Jesús y le decían maestro rabí sabemos que ha venido de Dios porque nadie hace esas señales que tú haces decían todo tipo de nombre pero siempre buscaban contentarle a él y al fin y al cabo cuando va a entregar a Jesús para ser crucificado nosotros vemos que los fariseos llevan a cabo su objetivo el objetivo que ellos querían era destruir y todo el tiempo tenían una rivalidad con el maestro todo el tiempo creaban una discórdia todo el tiempo tenían oían su conferencia y iban constantemente a tentarlo a él gloria a Dios gloria a Dios entonces los llamó guía ciegos guía ciegos gloria a Dios Jesús por eso te dice ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? mira yo estoy ciego yo también pero yo creo que es el camino correcto sígueme que vamos a ir pero ellos pueden caer los dos en un hoyo porque no ven físicamente no pueden ver con sus ojos popularmente no pueden ver entonces ambos pueden caer en un hoyo ambos pueden caer en una fosa ambos pueden caer y morirse pero ¿qué tipo de caída que ellos están hablando literalmente si un ciego y otro ciego pueden caer se chocar con la acera chocar con una piedra voy mucho a saltar con un bastón pero ponen todo tipo de riesgo digan gloria a Dios entonces Jesús me dice que un ciego no puede guiar a otro ciego si tú no sabes cuál es el camino correcto ¿cómo es posible que tú me hables de ese camino? si tú no conoces cuál es la ruta que lleva hacia el terminado lugar o no has ido no puede decirme a mí que vayas a ese lugar porque tú no has ido no conoces lo que hay en aquel lugar es posible que tú estés destruyendo mi vida porque estarías siendo un ciego guía ciego cuando dicen goya a Dios ¿qué es un guía? un guía es alguien que se encarga de llevar a alguien es alguien que conoce un lugar primeramente y luego sirve como 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 un clóvamos que la gente le sigue y va a un determinado lugar con esa persona diga gloria al Señor diga gloria a Dios entonces ¿qué ha pasado con esos fariseos? a los fariseos les gusta mucho ser halagados por los hombres dice la Biblia que a ellos les gusta pasar por las plazas con su manto carísimo de púlpura escarlata y los pino de seda y pasaban por las plazas y les gustaba que a los hombres les llamasen maestro pero realmente los fariseos eran maestros más adelante les voy a explicar por qué ellos eran maestros ahora miren les gustaba que a los hombres les dieran maestros se han visto muchas personas que les gustan los halagos que les gusta que les digan este nombre de Dios llena de conocimiento esta es la mujer de Dios que Dios usa no hay una cómoda y se siente contenta o contento hermano huya de la fama y a los aplausos de los sueños y algo que dice el Señor entonces los fariseos nos gustaban eso ayunaban oraban diezmaban los fariseos iban al templo se congregaban porque superficialmente no había ellos no tenían tacha y los hombres creían los hombres iban detrás de ellos las personas se dejaban guiadas porque la vida superficial que ellos llevaban recuerda que el hombre busca según la apariencia diga gloria a Dios recuerda que el hombre busca según la apariencia es lo que parezca ver a mis ojos eso es lo que creo que es pero ante Jesús todos somos desnudos espiritualmente ¿se acuerdan cuando las mujeres amantitadas se acercan Jesús le dice Jesús se siente cuando ella ve me imagino que ella se paró a kilómetros es un judío porque el judío le quiere que tenga seco mozo y dice Jesús Jesús se acerca a él posiblemente se pone al lado del mozo o algo y como él venga en el camino quizás digo yo quizás se sentó algunas piedras para ir y cuando la mujer nos apacitamos y veía que un judío no se acercaba era el kilómetro que tenía que estar pero estamos donde se acerca el pozo y de repente ve el maestro y cuando lo ve Jesús le dice mande de bebé y ella se sorprende y dice pero como tú sigues dormido te pides a mí que soy samarita de bebé tú no tienes con que sacarle acaso el pozo es otro y le dijo Jesús si tú supieras que él habla contigo tú le pedirías a él que la vida morir la mujer piensa que Jesús está enamorando y las cosas van cambiando y van a ir porque Jesús porque Jesús el poder de la persuasión el poder del Espíritu Santo de él convence bien ahora cuando ella cree que la cosa va muy suave y que Jesús la está coqueteando entonces Jesús le dice entonces ella dice Jesús le dice ella le pide del agua y Jesús le dice no hay problema yo no la voy a dar pero con una condición ¿cuál señor? ve y gusta tú a mí pero espérate vamos a seguir la conversación anterior yo no tengo marido que es muy seriento así tú no tienes marido porque cinco adultos has pasado por cinco adultos y el que ahora tú tienes no es tu bien lo abrí porque el primer no fue tu pero ya tuvo cinco pactos que Dios les conoce bueno un aplauso al Señor entonces Jesús nos conoce el sol vieron la mujer posiblemente se construyó se humilló se debilitó la carnalidad desapareció Jesús la conectó con ella misma y ella entendió de que el asunto no estaba dormido diga gloria al Señor entonces tratan de gobernar los fariseos son personas que tratan de gobernar a las personas con sus tabúes ¿qué es un tabú? algo que yo me meto en la mente que yo creo que es así que nadie me lo puede quitar de la mente aunque alguien ve y me enseñe la Biblia todo el versículo que diga lo contrario yo sigo lo que Dios creyó eso se llama tabú se llama religiosidad y cuando nos volvemos religiosos no le podemos dar paso al Espíritu Santo a que traiga la Biblia diga gloria al Señor la Biblia dice que Dios es amor pero la Biblia dice amalás a tu enemigo y Jesús le dijo oíste y es que fue dicho ustedes entienden que una vez se le dijo amen a sus amigos y adorrezcan a sus enemigos Jesús le dice bueno yo le voy a decir algo más estricto ¿de qué sirve amar y lo que te ama? Jesús le está diciendo que no lo hagan hay que saber interpretar la palabra pero Jesús le dice mansión os dijo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen no para que Dios los mate ellos porque hay gente que le gusta morar para que Dios mate Dios no es un asesino es un asesino Dios Jesús le dijo a él que Dios no le venga a votar la ley yo le vengo para que la ley pero a los fariseos le gustaba mucho vivir una vida fingida ahora Pablo antes de su conversión Saulo antes de su conversión él era un fariseo Pablo Saulo pertenecía al judaísmo Saulo había sido capturado por ellos también fíjense que cuando alguien tiene un tabú cuando alguien tiene un tabú tiende a buscar muchos discípulos tiende a tratar de transmitir su idea tiende a formar grupos cuando alguien tiene un tabú en la mente tiende a sentarse en tu conferencia no para recibir nutrición espiritual sino para llevar información a su casa y debatirlo en grupo y decir que tú hiciste tal y tal cosa mala porque hay gente que viene a la iglesia no a recibir nutrición espiritual sino a ser jueces entonces entonces me pregunta cuando tú eres un juez ¿en qué lugar tú puedes a Dios? porque dicen que al único que le toca buscar a Dios es Dios no tú Jesús dijo yo me he venido a condenar al mundo yo me he venido para que el mundo sea salvo por mí dijo Jesús entonces si Jesús no me iba a condenar no dejes que ningún hombre te quiera parada de condenación a tu vida de tu familia porque hay gente que le gusta meter su religiosidad meter su tabú lo que ellos creen yo formé esto yo creo esto crecié en tanta creencia mire hermano usted puede ser dominicano puede ser haitiano puede ser inglés puede ser francés puede ser de cualquier nacionalidad que usted sea pero si a Cristo usted pertenece a un solo país y es la paz es la paz la costumbre escuche aquí alentos no puede reinar tiene que reinar lo que dice la salida de la escritura si puede diga como ya digo entonces los pariseos nunca quieren dejar que nadie haga nada pero tampoco ellos hacen que eso le digo atan cargas pesadas a los nomos de los hombres pero ustedes no las tocan como un dedo le dicen a los hombres van a ir aquí y ustedes que hacen en realidad a los que no bus man digan gloria a Dios dicen que los hombres tienen que hacer esto y esto y esto y los hombres van desregados con cargas pero ellos matan como el rabino como el fuerte como el fino como lo que no pasan con el desierto cuando dicen gloria a Dios entonces Jesús le dijo a ellos a sus discípulos una pasión hagan todo lo que los pariseos le digo pero no hagan conforme a sus obras porque dicen que no vas digan lo que ha sido entonces Jesús le dijo una pasión mas hay de vosotros escribas y pariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar con los que están en carne hay de vosotros escribas y pariseos hermano no voy a decir no sea oremos a Dios y no sea que nosotros estemos sirviendo de piedra a otro piezo algún hermano que quiere buscarle a Dios y que se lo estemos impidiendo oremos a Dios no sea que al igual que Sábulo tú te encuentres golpeando con tu pulpo no para de confiar grandes cosas tener arcosis contra la vida porque no vas a derrumbar la iglesia que conmigo con mi sangre me está con ella Dios es celoso con sus obedeas entonces existen muchas personas que sirven mucho de piedra a los pies a los ministerios a los hombres que Dios está usando a las mujeres que Dios está usando los más malos a la vida es levantarse con un camón de una mujer de Dios díganme a Dios ya el madre bendice Señor a ningún pariseo le interesa el amigamiento ¿qué hacen los pariseos? constantemente perseguir a Jesús Jesús hacía milagros eso a él no es importante Jesús iba al monte a orar la noche entera eso a los pariseos no les importaba Jesús resucitó a Lázaro eso a los pariseos no los convenció hubo muchos de atribamiento que Dios hizo por medio a los discípulos eso a los pariseos no les importó porque el atribamiento a los pariseos no les interesa eso lo que buscan es destruirlo perfectamente la obra de Dios a mí cuando se met un atribamiento en la iglesia lo que hacen es empezar a criticar y a criticar y a criticar porque no les interesa el atribamiento no trabajan para que crezca el templo no trabajan para que los ministerios crezcan sino todo el tiempo trabajan en contra de lo que es el atribamiento de la casa de Dios díganme al Señor entonces sus creencias son más importantes y está en primer lugar que lo que dicen las escrituras su creencia es más importante y está en primer lugar que lo que dicen las escrituras entonces yo me hago una pregunta si usted vino aquí y se convirtió en aceptar a Jesucristo usted vive un pastor donde usted tiene el chaval que lo nutre espiritualmente ¿cómo es posible que lo que se le enseñe a usted usted ponga su tabú por encima de lo que dice el escriturio entonces en vez de ser un cristiano usted estará siendo un falseo ¿cuántos dicen gloria a Dios? ahora mi pregunta sería ¿le las enseñan? hay gente que dice que Jesús era suave y que Jesús usaba tres formas de predicar tres formas la Biblia no habla de otro tipo tres maneras número uno usaba parábolas número dos usaba dichos cortos número tres usaba pregúntos la parábola de vosotros no está la parábola dijo el crónico la parábola de la mujer bien grata la parábola de la de la boca la parábola muchas parábolas usaban eso y él decía ¿quién dice en los hombres que es el hijo y los dichos cortos otros no saben que sea yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va a ver el padre si no puede saquen sus conclusiones eso ha sido eso ahora Jesús nunca pasó para notificar sus predicaciones porque él es de Dios por mal que usted le dé se queda pero el que no es de Dios se levanta y se va llega a su casa y murmura critica forma golpitos en contra de los hombres de Dios pero el hombre o la mujer que Dios llamó no se pone siempre en la boca habla lo que Dios le dijo que hable el hombre o la mujer que Dios llamó tiene que predicar lo que dicen las escrituras no lo que dicen lo que yo creo mi intención es que usted aplauda ni me adore nada ahora lo que usted tiene entonces el hombre la mujer que Dios llamó no negocia la predicación del evangelio aguantó la mano por la palabra de Dios en su boca y lo metieron en una caldera lleno de sed a Pedro y lo tomaron y cuando lo iban a crucificar después de haberle dado tantos golpes dijo vénse debe la oportunidad de decir una última palabra crucifíquenle con una cabeza para abajo no para arriba como le iba a ir a sábado lo agantaron lo encadenaron lo tiraron como muertos a Pablo y a Siga y lo metieron en la cárcel a Pedro también los asustaban y los cantaban mismos porque salir en quien había creído pero dijiste que cuando están en la población pueden ser magníficos pero cuando llega el momento de la prueba la misma iglesia se visita entonces ¿qué magníficos usted? ¿es un paeseo? ¿es un saluseo? ¿es un estriba? ¿o quién es usted? la prueba llegó no siento a Dios entonces ¿qué tipo de objetos son? un hermanito me criticó Dios nos llegó que ver el árbol que tiene fruta y que le van a tirar en piñada el que se le quiera criticar es porque tú eres uno que enlaza a él o a él el que critica porque si hay dos cosas que pasan con los hombres y las mujeres de Dios ¿qué piensas que venía de otro día? los de hoy la gente persigue mucho la gente que Dios usa los de hoy los persiguen mucho la gente que Dios usa la gente los persigue para criticarlo por culparlo hablar de él o para saludarlo y recibir lo que hay de Dios en él los de hoy los persiguen porque la luz y la unción que hay en ese hombre o en esa mujer les duele a ellos entonces hay que analizar ¿cuál es una? los tipos de persecución que se están levantando en el mundo un aplauso del Señor y algo del Señor entonces yo creo que cada iglesia tiene una doctrina yo no puedo meterme un tabú en la cabeza porque se supone que la iglesia que estamos tiene una doctrina tiene una enseñanza bíblica entonces yo no puedo desviarme de esa enseñanza porque entonces no tendría ni el respaldo de Dios Dios me dijo a Josué mira no importa que el pueblo esté como esté si le acontecieron que no te apartas ni a izquierda ni a derecha yo voy a estar contigo y Dios demostró estar con Josué porque una guerra los científicos dicen que ese fue el día más largo sobre la tierra Josué llegó la luz que se detenga tú no te detienes en el salón y tú solo en la morir se detuvo el sal y dice que fue el día más largo sobre la tierra dice el amor que se aportaba a Dios Josué nunca levantó un muerto nunca echó por el demonio Josué nunca hizo otra cosa pero tuvo poder sobre la cosmología ¿por qué? porque andaba bajo la escritura en la palabra no andaba en tabú ni en criterios y ahora bendice al Señor entonces los fariseos vivían una vida totalmente fingida delante de Dios y eso era lo que Cristo condenaba en aquel tiempo ahora bien dice lo de Dios la Biblia fue al capítulo 8 el tema es deja que los fariseos perdón que los escribas te guíen a un encuentro espiritual ellos buscaron toda la forma de tentar a Jesús y de hacer que Jesús caiga pero nunca lo encontraron ¿cuál es la Biblia que digo a ti que la gente no te va a perseguir? ¿cuál es la Biblia que digo a ti que los fariseos no están todavía en este tiempo? te tengo una noticia los fariseos estuvieron en el siglo II antes de que Cristo naciera existían los fariseos Cristo se fue que no nos mató a ellos los dejó vivos para que los fariseos sigan cumpliendo propósitos en la tierra diga que lo enseñó entonces cuando hablamos de un escriba porque dice que los escriba y los fariseos los trajeron a una mujer sorprendida y a un teño ¿quién sabe lo que es un teño? ¿a un teño? alguien dígame lo que es un teño eso no es persona cuando tiene el resposo y se sepa y tú a otro alguien más me dice lo que es un teño hay muchas formas de adultero hay muchas formas porque no da más una persona adultera en esa condición hay muchas formas a veces hasta uno que venta a una cosa pero va a ser hipociloneidad para adulterarlo ella no fue en ese sistema que la llevaba fue por la que esperabas ya lo iba a hacer ya lo iba a hacer tenías relaciones con diferentes personas por eso pues se la iban a pelear en ese tiempo eso la ha ocurrido a la verdad por ser el señor pero si ponemos a usar la palabra en el interior hay muchas formas de hacer bien entonces bien entonces dice cuando hablamos ya digamos ya lo que es un fariseo tenemos ya lo que es un fariseo ahora voy a decir lo que es un que escriba digamos que la palabra fariseo es perusí separatista separado es separatista y viene del hebreo entonces los fariseos eran una cesta apartada los fariseos en el año 70 después de que los cardeos maluco todos son hijos de la otra laza si Dios en el Dios entregó en el Dios en el Amado en el Amado en el Amado con el Amado del Amado con el Sol entonces Amado con el Sol se lleva cautivo dos jóvenes a Babilonia y después de haber sido conquistado Jerusalén y destruida en su templo se levantaron un grupo de personas que conocían la palabra y ellos formaban ya que el templo había sido destruido se levantaron una cesta llamada fariseos estos hombres del siglo II y estos fariseos comenzaron a buscar casas y hacían pequeños y le llamaban sinagoga en una reunión de 10 personas o más a donde Dios tenía la lectura de la palabra adoraban a Dios y luego se iban a su casa entonces los fariseos se levantaron como una cesta y sacaron un permiso ante un gobernador o alguien y ellos empezaron a enseñar las escrituras se comenzaron a llamar maestro y ellos empezaron a enseñar las escrituras y ahí nace la cesta farisea entonces los fariseos eran personas fugidas ahora los escribas eran totalmente contrarios a lo que es un fariseo díganos ya Dios entonces los escribas eran copistas los escribas en la civilización antigua de Egipto ellos interpretaban lo que decía el rey para otros los escribas eran todos los secretarios que están en los buscados que están con una computadora escribiendo todos los que escuchan ahí todo lo que dice el juez y todo lo que dice los contrapartes el secretario está ahí usted no puede decir usted no dijo tal cosa porque el secretario está escribiendo bien entonces eso hacían los escribados eran un personaje fundamental culto experto en la escritura tenía mucho conocimiento en lo que era la escritura yo nunca podía acercarse a un escriba y hablarle de la Biblia o sea en aquel tiempo no podía acercarse a los escribados y hablarle del Pentateuco que eran los cinco libros de Moisés que son Génesis Éxodo Número Levítico y del Terrenomio que significa Segunda Ley entonces ellos tenían mucho conocimiento en lo que eran las escrituras ellos no creían en la suelección de los muertos los escribas no creían en ángeles no creían ni nada de esa cosa era el contrario de los fariseos cuando se constantemente una vez acercaron le dijeron Señor un hermano le dijeron Señor un hermano tenía una mujer y luego los hermanos se casó y eran siete hermanos los siete murieron la resurrección de cuándo los siete la pregunta que se le hace Jesús a mí es para poder tentarle y acusarle porque realmente yo lo quería en la resurrección que eso me dice en el día de la resurrección ni se casarán ni se verán en casa ¿cuánto dicen gloria a Dios? entonces eran expertos en la escritura eran conocedores de decretos eran personas que sabían de cálculos los escribas tenían muchos conocimientos matemáticos no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de personas que están totalmente preparadas por eso constantemente ellos se enfrentaron a Jesús porque ellos tenían la preparación basada en la ley de hacer y ahí lo bendice el Señor y dice que eran los únicos capaces de evaluar los impuestos asegurar los trabajos de construcción y transcribir las órdenes de faraón a los hebreos dice que eran copistas de las sagradas escrituras y posteriormente incluso eran doctores e intérpretes de la ley eso eran los familiares a veces no criticamos a ellos sí que llevan un espíritu muy malo eran personas que fueron condenadas pero eran personas preparadas si se la pregunta también se ve a veces condenamos a los que se preparan a las escrituras a veces condenamos a los que predican la biblia a veces condenamos a los que estudian la escritura donde Dios le dijo se que tome el terreno donde Jesús dijo estudiante esa escritura creo que es un pavo porque en ella nos parece que está la vida eterna diga gloria al señor entonces la escritura dice y cada uno dice más Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana se presentó de nuevo al templo y todo el pueblo vio a él sentándose les enseñaba gloria a Dios entonces una de las de las maneras que usaba Jesús de predicar eran las enseñanzas Jesús era uno de los mejores maestros del mundo interno Jesús cuando terminaba de 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 predicar o de enseñar él se iba al mundo entonces Jesús los llamó a ellos hijos del diablo Jesús llamó a los fariseos sepultios blanqueados ¿saben los sepultos blanqueados? toda gente por ejemplo tiene una familia que se demorió y ellos van a la tumba y limpian la tumba la raja la lava son las secas luego toman pintura y la pintan pueden hacer dibujitos pintar la pintura más cara que usted puede pintar ese sepulto pero por dentro ¿qué tiene? está lleno de huesos eso pasa con ese sepulto ahora que yo le digo a ellos sepulto blanqueado eso le está diciendo a los fariseos ustedes son personas que venden una apariencia fingen ser algo ante los hombres pero en la intimidad ustedes no tienen una relación personal con Dios tienen la vida o sea ya se te digo ustedes van por el mundo buscando un prosélito que inmediatamente lo consiguen lo hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes que es un prosélito un prosélito es una persona que se que adoptaba la costumbre o se convertía digamos a un judaís a la costumbre judía y ellos les enseñaban la ley y ellos se convertían prácticamente los discípulos de los fariseos e inmediatamente esa persona recibía esa opción de los fariseos entonces la costumbre de ellos y ellos eran una persona entonces pasaban a ser de una vida buena de una vida práctica de una vida santidad a una vida fullina y esa es la vida que Dios contiene por eso Jesús le va a decir a muchos en aquel día apartado de mi maldito no los conozco ¿por qué razón Cristo tiene que decirle maldito o no la persona y aparte de eso apartado de mi y decirle no los conozco si dice la vida que Cristo conoce a todos los hombres pero Jesús está hablando de un conocimiento espiritual en la intimidad con Dios cuando dice apartado de mi maldito no los conozco es que las obras que ellos hacían eran obras de la tiniebla se paraban frente a los hombres fingían una cosa y luego que ellos estaban solas con Dios realmente no tenían intimidad con él y Dios le conoce en los secretos porque dice entrado cerrar la puerta y orar a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en qué en qué ahora y luego y luego la mañana se quiere temer temprano y el pueblo etc entonces dice que los escribas y el fariseo le trajeron una mujer sorprendida en la multitud el anterio es cuando tú vives con un hombre casado por la ley por la iglesia o por la ley y luego tú le des infiel a ese hombre después de haber contraído matrimonio como otro hombre eso es anterio o lo dejas a él y te casas con otra eso es anterio lo dejas a él y te casas con otro eso es anterio entonces dice que esta parece no parece sino que esta mujer era casada y esta mujer fue sorprendida siendo infiel a su esposo escuche esto hermano hoy la cosa se pasa suave pero en el antiguo testamento la ley decía que usted tenía que tomar a esa mujer sacarla a la ciudad y aprendiarla hasta que ella pudiera de esa manera se quitaba lo propio de Israel entonces dice que Jesús en lugar que usó para enseñar la mañana siguiente fue el templo segundo dice que sentándose les enseñaba es una postura que catedráticamente no se ve bien y podíamos decir que éticamente estaba mal porque no se usa la postura de sentarse para enseñar y eso los fariseos lo buscaban en aquel día diga gloria a Dios entonces ¿cuál era la intención de los fariseos al traer esta mujer? número dos ¿usaban a la mujer como otro el texto? segundo ¿dónde estaba el hombre? ¿alguien lo puede buscar a Levítico 20 verso 10? Levítico 20 verso 10 vamos a interpretar este escrito porque mi pregunta sería ¿por qué la mujer tiene que pagar las consecuencias a ella y no lo preguntó? ¿a dónde estaba este hombre que había que estaba convencido a usted 20 10 20 10 si un hombre comete alterio por la mujer de su prójimo el adultero y la adultera y la adultera indefectiblemente serán muertos leen ahora gloria a Dios de autonomia 22 verso 22 22 verso 22 gloria a Dios dice si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada los dos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer así quitarán el mal de Israel y lo que pasa puede haber castigo por un hombre y lo que pasa hoy cualquiera persona diría ay que puedo ser infiel a mi esposo puedo ser infiel a mi esposo pero la vida es que conoce un solo pacto mira como se hacía antes el matrimonio ellos buscábamos a ese roce el sacerdote tenía una sábana en su mano ese era un cuarto allá afuera donde estaba y el sacerdote tomaba la sábana y se la daba a la muchacha por la muchacha después de haber sido después de haber secasado el sacerdote se quedaba a pollo ellos tenían sexo dentro de ese cuartico y después ellos habían que entregar la sábana al sacerdote si el sacerdote revisaba esa sábana la primera sacerdote la servía para entrar y eso dice lo transforma y eso dice la gloria a Dios entonces cuando ese hombre se casaba con esa mujer y la muchacha gloria a Dios era por lo menos seis bolitas y luego de que ellos se casaban tenían un tiempo casado Dios reconoce el primer pacto el primer índice la hermana se casó y Dios reconoce ese primer pacto ese es el que Dios muere ahora ella por ejemplo tenga su esposo se casa con otro violó el primer pacto ya Dios no reconoce ese hombre porque Dios es un Dios de paz ese hombre deja su esposa en la casa va y se apuesta con otra con una prostituta en la calle violó el primer pacto porque hay otro pacto en una cama con esa mujer ya Dios no reconoce ese segundo pacto Dios reconoce el primer pacto que usted hizo durante su presencia de los pactos que era Dios sobre el asunto matrimonial y que es Dios todavía los fariseos se acercan y dicen señor el discípulo que el hombre renacude a su mujer y se case con otra por cualquier cosa porque no siempre se basaba en la ley los esquilos de los fariseos porque en la ley Moisés no manda a nosotros lo que podemos hacer en la ley Jesús nunca podía decir yo te he encontrado a la ley tú no puedes estar en contra a la ley Jesús nunca le dijo a la ley es mentira lo que dice la ley Jesús nunca le dijo yo voy a contradecir lo que dice la ley porque yo soy Dios no le dice eso entonces Jesús le dijo sí Moisés no lo hizo pero ¿saben por qué? por la dureza de corazón de ustedes más en el principio no es así Jesús no le dijo al principio ¿qué dice en el principio? cuando tú quieras la respuesta un divorcio ¿qué dice? ¿qué dice? ¿en el principio? ¿amano? ¿amano y hebra Dios lo dice? por tanto el hombre dejará a su madre y a su padre y se verá a su mujer y los dos hará hay gente que está casada y al parecer no sea un divorciado de la suerte alabar Dios todavía los chistes del matrimonio lo llevan a la suerte entonces vuelvan y vuelvan a su casa sepárense de todo vuelvan a ser niña y luego espere un futuro y casarse de nuevo porque usted crea que usted pueda hay hombres que se casan con una muchacha y que tomen esa muchacha y la llevan a la casa de la mamá para que se la quiera yo creo que ustedes deben esperar el tiempo correcto porque Dios no está en contra del matrimonio ni en contra del sexo Dios quiere que todo el mundo disfrute el sexo pero dentro del matrimonio entonces usted dijo que en el principio no era así más muy bien a Dios lo hizo más con la pobreza del corazón de ustedes y Moisés que se sirvió ese mandamiento hay cosas que Dios no permite con la pobreza del corazón del hombre hay cosas que Dios permite que pase en su vida y se quiera porque revisa tu corazón a ver como instante Dios porque había dos escuelas de pensamiento estaban en escuelas de Julel y estaban en la escuela de Chamay la escuela de Chamay decía que usted podía repitar a su mujer con pechete en aquel tiempo pero la escuela de Julel decía que tenía que ser un caso pero demasiado estricto que ya pudiera ser casi algo que pudiese provocar la fuerza de uno de los dos para que pudiera hacer más entonces al hacer esa pregunta a Jesús que están tratando de ver si Jesús se inclina a Chamay o si Jesús se inclina a Julel con cual de los dos pensamientos de las escuelas está Jesús pero Jesús no está con ninguna religión Jesús no está con ningún pensamiento de hombre la palabra que ya tiene la respuesta esto dijo váyanse al principio y nadie va a encontrar que Dios hizo a Adán que Dios hizo a Eva por tanto si quieren la respuesta a un divorcio vean el principio digan lo de Dios entonces dice que Jesús se fue al norte de los olivos del norte vino temprano se presentó luego en el templo y todo el pueblo vino a él y sentando les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio y ponieron en medio y dijeron Señor mira esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio en la ley Moisés nos manda a nosotros a que tenemos que apedrillarla a él tú pues ¿qué dices? ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta? miren si Jesús dice no la apedrille está en contra de la ley hay que acabar con él definitivamente entonces tú estás en contra de Moisés él no podía mostrarse ni en contra ni a favor de Moisés el maestro igualmente está a una piel y si Jesús dice apedrille entonces le va a decir ¿a dónde está tu amor? ¿a dónde está tu compasión? ¿a dónde está lo que tú tanto reflejas? ¿a dónde está lo que tú lo de tanto amor que tú dices? entonces Jesús pierde su popularidad en el pueblo si él dice que la ha perdido ¿cuánto dice gloria a Dios? entonces no hay una respuesta la voluntad de Jesús está en un aprieto